Arriba mulata mira que rico el ritmo de compadres Meneando los deditos tocan la rumba sabrosón Arriba mulata mira que rico el ritmo de compadres Meneando los deditos tocan la rumba sabrosón Sabor que rica rumba sangrando dedos arriba negro Baila 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 conmigo Baila 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 conmigo Baila baila la rica rumba Baila 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 conmigo Baila 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 conmigo Baila baila la rica rumba